José Adolfo Vázquez, de 45 años de edad, se encuentra detenido en el Hospital de Villa Tapia al presentar intoxicación, según diagnóstico médico. Está acusado de herir con arma blanca a su pareja sentimental, de acuerdo a la información recibida, sin que se conozca las razones que lo motivaron a cometer la agresión. La agredida responde al nombre de Fanny María Caravaggio, de 26 años de edad, residente en una residencia ubicada en la carretera que comunica a los municipios de Villarriba y Salcedo. La misma se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital de dicho municipio. Para NTN, Joan Cordero.